Gracias amigos de BPITV por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el estado de Carabobo. Nos encontramos específicamente en el Palacio de Justicia ubicado en la ciudad de Valencia de la entidad carabobeña donde el día de hoy los trabajadores tribunalicios hicieron una toma simbólica del Palacio de Justicia exigiendo mejores condiciones laborales. Mujer que sean los mismos pensionados quienes nos den detalles de esta información. Argenia Acuña, 27 años de servicio. Estamos aquí simultáneamente con casi el 90% de los trabajadores tribunalicios haciendo toma simbólica de los palacios exigiendo condiciones porque no tenemos ningún tipo de condiciones ni de reivindicaciones. Salarios realmente que puedan permitirnos vivir, no sobrevivir sino vivir. Por eso es que hablamos en algunos casos de dolarizar nuestros salarios. No existe salario mínimo, no hay salario máximo de acuerdo a la hiperinflación que vivimos los trabajadores tribunalicios. Mucho menos nos cubre la salud, la alimentación, la ropa, el calzado. No hay una cesta básica para los trabajadores tribunalicios con estos salarios. Prestamos parte de nuestra vida haciendo un servicio público como tribunalicio y en este momento no podemos decir que sobrevivimos, ni siquiera sobrevivimos. Muchos han fallecido, nos han abandonado producto de la misma situación de desamparo en que estamos todos los trabajadores tribunalicios a nivel nacional. ¿Cuántos trabajadores tribunalicios en Carabobos pensionados con esta misma situación? Aproximadamente 600 trabajadores, quizás un poco más, quizás un poco menos. Pero esa es la cifra exacta que tenemos en el Estado de Carabobos. Se escuchaban parte de las declaraciones del señor Ergeni Jacuña. Vamos a escuchar a la señora Raquel González, también jubilada. Para que nos dé detalles de la información, usted el día de hoy se sumó a esta manifestación. Sí, sí, me sumé a esta convocatoria que nos hizo la Asociación de Jubilados a nivel nacional, a cargo de la licenciada Xiomara Tobar, para alzar nuestra voz a nivel regional en todos los estados. Todos estamos convocados para alzar nuestra voz y levantar la conciencia, despertar la conciencia de nuestras autoridades competentes, en virtud de que estamos abogando por un incremento justo para llevar una vida digna, ya que nuestros años mozos lo dimos todo con sentido de pertenencia a la institución y ahorita relativamente no hay salario. ¿Cuánto le depositan a usted y cuántos años de servicio? ¿Y para qué le alcanza lo que le depositan? Bueno, yo particularmente que fui jubilada en el año 2012 como alguacil del área penal, cobro quincenal el monto de 21.000 bolívares. Vendrían siendo 42.000 bolívares que si usted muy bien saca la cuenta no alcanza para nada, para nada. Y estuve casi 27 años de servicio a la institución, dándolo el todo por el todo con sentido de pertenencia y mística de trabajo. Esta jubilación no me la regaló nadie, me la sudé con mi propio trabajo, con mucha dedicación y ahorita con 42.000 bolívares no cobro, o sea, de lo que cobro no percibo nada. No puedo comprar pero ni un cartón de huevo. Y así estamos todos. Y muchísimos compañeros están muy mal, no tenemos seguro, el seguro Fasden un día sirve, otro día no, servicio funerario no tenemos. Recientemente falleció un compañero, el servicio funerario estaba suspendido. O sea, relativamente estamos abogando y tratando de que despierten sus conciencias de que con lo que percibimos no logramos nada, no vivimos, ni siquiera sobrevivimos. Estamos casi moribundos después de haberlo dado todo. Gracias. Escuchaban parte de las declaraciones la señora Raquel González, una de las pensionadas y jubiladas de acá, del Palacio de Justicia. Vamos a escuchar al señor Ramón Sanoja, también jubilado. Señor Ramón, ¿cuántos años de servicio? Usted se sumó acá a esta convocatoria el día de hoy. ¿Qué sigue? Mi amor, sí, estamos acá, soy jubilado desde el año 2004, por 25 años de servicio en la vida de la institución, del Poder Judicial, la materia penal. Pero bueno, las exigencias que estamos hoy día reclamando, tanto aquí en la región como en todo el país, en todas las sedes judiciales del país, es unánime. Pues el reclamo necesario de un salario justo, digno, cabal, para una mejora social, familiar, porque no podemos sobrevivir con el salario que actualmente devengamos. No podemos, para nada, para nada. Estamos insistiendo porque Dios es grande y poderoso. En la convocatoria informaban que estaban rechazando la política de exterminio. ¿A qué se refieren ustedes con él? Se refiere a esa política de exterminio. Es la traba a la cual la institución como tal, la dirección ejecutiva de la magistratura, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, nos tiene que hoy día, si devengamos un bono asistencial, ya mañana no lo tenemos, como en efecto, no lo quitaron. O sea, que en vez de mejorar, lo que hacen es desmejorarnos al punto de que nos tienen discriminados completamente. No es una eventualidad de decir de que no, yo gano tanto por esto, trabajo en el poder judicial. No, señor, es una desmejora completamente. Me perdóname nosotros, compañeros, pero con lo que tenemos, no podemos vivir, no podemos subsistir de tal manera. O sea, lo que por derecho nos ganamos, hoy nos lo quitan completamente. Me escuchaban parte de las declaraciones de uno de los pensionados y jubilados que el día de hoy se encuentran manifestando en las adyacencias del Palacio de Justicia ubicado acá en la ciudad de Valencia. Ellos rechazan el cese a lo que han denominado política de exterminio implementada según lo que nos han informado por la DEN y el TSJ contra todos los trabajadores violentando lo que es el derecho a laborar libremente y a devengar un salario ajustado a la realidad del país. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV.